Fue el escondite perfecto que encontró quienes muchos han llamado como el monstruo. El 28 de noviembre del año 2015, aproximadamente a mediodía, la central de radio reporta un caso donde habían hallado en zona boscosa, aledaña al cerro de Monterrate, unos restos humanos. ¿De una persona? De una persona, inicialmente. ¿Pero quién avisó a la policía para que inspeccionara el lugar? Pues Freddy Valencia arrendaba espacios en las montañas para que personas de escasos recursos armaran cambuches y por cada noche que pasaran allí cobraba 5 mil pesos. Y llegó una familia, papá, mamá y dos hijas. Venían con un perro. Que este animal, en reiteradas ocasiones, como había bastante basura y material reciclable aquí en la zona, el perro trataba de escarbar y ladraba constantemente. Que en una oportunidad el señor Freddy le manifiesta al propietario del animal que amarre ese perro, que lo coja porque se lo va a matar. ¿Por qué Freddy se sentía amenazado por el perro? Porque no le va a encontrar lo que hay debajo de esa basura o de esos elementos que se encontraban allí. Que eran unos tesoros que tenía ahí guardados. ¿Un tesoro? A cualquiera le da curiosidad, así que el dueño del perro esperó a que el cambuche de Freddy estuviera solo y volvió con una sola intención. Descarbar y remover toda esta basura, donde fue que se halló el primer cuerpo donde se inició la investigación. ¿Ese cuerpo estaba empacado? Material plástico color negro, aproximadamente por ahí unos 80 centímetros de longitud. Se procede por parte del laboratorio criminalística a realizar la inspección técnica a cadáver. ¿Sería ese cuerpo el de Adriana, la hija de doña Ema? Se encontraba en avanzado estado de descomposición. Ya posteriormente medicina legal es la que determina el género del cuerpo hallado. Para ese momento no se sabía ni siquiera si era hombre o mujer, pero la inspección continuaba. Proximadamente eso estaba a unos dos o tres metros del lugar que tenía como de habitación el victimario. En un cambuche como este vivía él, Freddy Valencia, uno de los asesinos en serie más frívolos y crueles de la historia reciente de nuestro país. A tal punto que lo llamaban el monstruo, el monstruo de Montserrat. Cuando la policía llegó al lugar no estaba Freddy Dicen, que quizás estaba vigilando desde algún punto de la montaña, ya que conocía perfectamente el lugar. Las autoridades aprovecharon para entrar al cambuche. Lo que encontraron era de no creer. Varios galones plásticos, los cuales contenían agua potable, maletas de buen tamaño, en cuyo interior se apreciaba varias prendas femeninas, accesorios para dama, ropa interior. Lo cual se hizo muy extraño que en un lugar de estas condiciones se encontraban esta clase de elementos. Los investigadores empezaron a sospechar que allí podría haber otras víctimas. Así lograron que la fiscalía autorizara a cordonar el lugar y emitieron una orden de captura contra Freddy Valencia. La materialización de la captura no se realiza aquí en el lugar de los hechos. Se realiza el 29 de noviembre del 2015, en horas de la noche. En el centro de Bogotá. Usted lo que diga puede ser usado en su contra, tiene derecho a un abogado. Si no tiene un abogado, la Defensoría Pública le va a otorgar a un abogado de oficio. Freddy Valencia hizo una confesión. Él refirió que ahí habían varias mujeres o personas enterradas alrededores. Aproximadamente son como 18 mujeres que quedaron enterradas en la noche. Eso le dijo en su momento en entrevista exclusiva a Revista Semana. Yo veía personas comiendo la basura o durmiendo en el piso y yo les brindaba una ayuda. Sí, les brindaba comida, les brindaba ropa, les brindaba cosas de mujeres. Las que yo llevaba eran mujeres. Y pues así accedían a... Pero siempre que yo les brindaba la ayuda yo les decía que lo que yo les daba era cambio de cinco minutos de placer. Pero algunas no y que no y se oponían resistencia y me golpeaban de alguna manera. Se resistían a mis condiciones y las asfixia, las tomaba del cuello y en las calles y cosas. Según él no abusaba sexualmente de ellas. ¡Gracias! ¡Gracias!